Y la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo te quiero decir hoy, en esta mañana, que no sé tu carga, no sé tu problema, te pudieron abrir, inclusive te morí en un mes, no sé, si estás enfermo. No importa, nada te va a separar del amor de Dios. Vos confía, vos cree, dobla tu rodilla, refugiate en Dios, prepara el ambiente también para que vos puedas recibir la paz que Dios tiene para tu vida. Hacelo, tenés paz, tu día no se va a acabar hoy ni mañana, ni siquiera el día que te mueras físicamente, en el cielo tenemos una esperanza eterna y eso va a llegar pronto. Pronto no me refiero a que te vas a morir mañana, de que la vida pasa rápido y tenemos que caminar en fe, esperando siempre las promesas de Dios en nuestras vidas. Busca la paz y síguela, dice la Biblia, busca la paz y síguela. Y acá dice la Biblia, en el capítulo 8 del libro de Romanos 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Gracias.